Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos invitado al escultor francés Marc Petit, considerado hoy como uno de los más grandes escultores contemporáneos del mercado del arte, tanto que en el 2008 fue creado un museo dedicado a su obra, el Museo Marc Petit en la Sareo London y en Ajaxio. Él nació en la localidad francesa de Saint-Certre y desde ya los 14 años empezó a probar la escultura y tocó los inicios de este arte. Nació en una familia de artesanos y dejó la escuela secundaria para dedicarse rápidamente desde un comienzo a cortar y a trabajar las piedras. Ahora que menciono piedras recuerden que este canal se mantiene gracias a la venta del libro Minerales, Cómo Identificarlos, que se puede comprar en Amazon.com por solo 9,99 dólares. Les dejo el enlace para sus compras en la parte inferior de la descripción de este video. Muchísimas gracias por sus compras. No estaba de todo a gusto trabajando la piedra y en esa se encuentra con dos antiguos alumnos de las bellas artes en París que se convertirían en sus mentores principales, René Fugnier y Jean Lourkean. Ambos agudizarán su vista y su pensamiento en torno a la escultura. Por ejemplo, René Fugnier en primer lugar lo lleva al arte del modelado y le proporciona las enseñanzas del Marcel Chimón, un eminente escultor del siglo XX conocido por los bustos y con los reflejos de personalidades políticas o de la escena artística que él construía. Y Jean Lourkean le aportó conocimientos adicionales sobre escultura y sobre todo una reflexión sobre ella, sobre el mensaje que se debía dar. Mark realiza escultura figurativa. Son personajes solitarios, de una mirada lúgubre. Sus ojos, sus rostros, perdón, parecen perdidos. Ellos se sienten como que la gravedad les puede, se ven inclinados, el cuerpo se ve cansado, incorpóreo. No sabemos si eso es una tragedia o es un momento de vacilación. Es como un alma que está vagando en el limbo. El mismo artista afirma en sus obras. Lo que me interesa cuando empiezo una escultura es que no sé qué cara tendrá. Comienzo con una idea vaga, pero puede pasar que al ponerle una bola de yeso, tierra o cera, pase algo que yo no había previsto. Aquí es donde la escultura se vuelve apasionante. Él cree en su escultura, está convencido de que ha forjado cosas muy fuertes. Para un escultor figurativo como Mark, es la anatomía lo que hay que saber. Pero no es solo su forma, sino que también su función. Por ejemplo, un músculo se usa para tal acción. Tal hueso se entrelaza con otro por tal cosa. La protuberancia de los huesos trae los acentos y participa en los cambios de dirección. Todos esos son detalles que hay que considerar cuando se está creando escultura figurativa. Para todos los que están inspirándose con los videos del canal Arte con Todo, les repito las palabras de Mark. La escultura requiere trabajo, tiempo, reflexión. Y aunque tengan la habilidad, la movilidad, esa creatividad, esto les puede conducir a una facilidad. Y todo lo que es fácil es muy sospechoso. Un detalle notorio que hace parte de las obras de Mark es que los vacíos o esos huecos, esas horadaciones en los cuerpos están presentes en muchas de sus esculturas. Muchas veces uno tiene la sensación de que algo ha sido arrancado como el cuerpo. Las partes rotas son uno de varios componentes que inculcan presencia. Nos permiten ir más allá a interpretar más para restituirnos mejor en el cuerpo. Son tantas y tantas las enseñanzas que cada video del canal Arte con Todo nos brinda que es mejor si te interesan estos temas que te suscribas de una vez por todas. Solo presiona en esta casilla y adicionalmente tendrás la opción de participar también en el concurso de suscriptores. Cualquier volumen, sea el que sea, tiene que contener significado y evitar lo decorativo. Estas esculturas, afirma el artista, son solo un objeto que transmite sentimientos y emociones. Precisamente en una oportunidad un espectador que tenía por lo menos 80 años literalmente le gritó lo vi, lo vi, lo vi, lo que muestras allí, lo vi durante la guerra. Estaba sin palabras. Cuando ya estuvo un poco más tranquilo, el señor terminó diciéndole a Mark que a pesar de que le abrió una herida que tenía escondida, lo felicita porque las obras que está creando son supremamente hermosas. Sé que Petit afirma siempre que nunca le ha inspirado la guerra, pero también sabe que él guarda y muchos guardamos recuerdos o imágenes y un día a veces se encuentran ante sus ojos reflejados en la arcilla o en la acera. Y nada de raro tiene que en sus primeros estudios, en su primera infancia, le hayan narrado algo de la ocupación nazi en casi toda Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Si esto es así, podemos concluir que el arte se convierte en un canal a través del cual se transforman esas narraciones íntimas en una voz colectiva que denuncia las situaciones que la sociedad se niega a vivir de nuevo. El arte es quizás una salida posible ante tanta violencia porque une en sí mismo la vida, la muerte y lo sagrado. Estas figuras en bronce, como posiblemente sucedió también con las creaciones de Giacometti, las vemos como un mensaje de no repetición del gigantesco éxodo de 1940 en Francia que fue una huida masiva de la población en mayo y junio de 1940 cuando el ejército alemán invadió la mayor parte del territorio nacional durante la batalla de Francia. ¿Cómo olvidar esas dolorosas torturas y esos espantosos experimentos nazis ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial? Igual eso no cambia para nada el hecho de que Marx tiene la suerte de tener un trabajo que le da todas las libertades. Lo que a él le interesa es sorprenderse y cuestionarse lo que ha aprendido. Siempre Marx hace cada escultura pensando que puede ser la última, que cada obra en progreso corre el riesgo de ser un último testamento y eso lo obliga a él a ser intransigente. No deja nada descuidado, al menos conscientemente. Confío en que valoren y conserven por siempre en sus mentes, tanto como yo lo haré, todo lo que Marx nos compartió de su obra. Si aún no se han suscrito a este canal, solo presionen el logo que la flecha señala. Y nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.